Hola amigos de Pasaporte a la Gloria, les saludo desde la hermosa ciudad de Orlando, estamos haciendo un reportaje especial con Alexander Alvarado, el jugador que hizo historia con la selección sub-20 y que ahora triunfa en los Estados Unidos. Bienvenidos a Pasaporte a la Gloria. Pasaporte a la Gloria es auspiciado por Nutricia Complain, tu complemento nutricional. Aquilea Sueño, 100% natural. José el Capitán Cangrejo, Hotel Dijacayt. Hola Diego y toda la gente de Pasaporte a la Gloria, les invito a mi pequeño departamento en Orlando. Me gusta la tranquilidad, la paz. Cuando vine a estos lugares así, me siento tranquilo, despejo mi mente un poco. Me gusta mucho el tema de los lagos, la naturaleza, porque como lo he dicho en entrevistas anteriores, yo en que veo soy del campo y me acostumbré mucho a vivir el tema de la paz, de la tranquilidad, de la naturaleza y esto me recuerda un poco, entonces por eso me encanta este tipo de cosas. ¿Qué se extraña del país, de tu ciudad? La comida. La comida, estar cerca de mi familia, de mi hijo. Es un poco complicado ese tema, pero como siempre lo hablamos con mi papá y es por un sueño, entonces por eso por ahí me animo un poco y trato de estar un poco tranquilo. Alexander Alvarado fue figura de Sociedad Deportiva Aucas las tres últimas temporadas. Sus buenas actuaciones lo llevaron a vestir la camiseta de la selección. Fue campeón en el Sudamericano Sub-20 y jugó en el Mundial de Polonia, donde la tría alcanzó el tercer puesto. Con apenas 21 años, tenía un reto más por cumplir, jugar en el fútbol internacional y qué mejor hacerlo en Orlando, la ciudad donde los sueños se hacen realidad. ¿Qué tal la experiencia de estar en un país distinto? A mí me sorprendió la verdad, porque pensé que iba a ser más difícil, pensé que iba a ser más complicado el tema de la adaptación. Si bien no pude tener muchos minutos en los partidos, en los entrenamientos lo hice muy bien, el profe siempre estuvo pendiente de mí, habló conmigo y yo sabía que era difícil que tenga oportunidades ahora, porque vine prácticamente el último mes y el profe, o en todo equipo, ya uno se da cuenta que el grupo está consolidado y era muy difícil que yo encuentre espacio. En el Orlando City, tiene de compañeros de experimentados jugadores, como el arquero mundialista de la selección peruana, Pedro Galese, y la superestrella del fútbol internacional, el portugués Nani. ¡Aquí está Nani, con un chip! ¡Es 1-1! ¡Aquí está la legendaria de Manchester United para su 10º gol para la ciudad de Orlando. ¡Sí, es increíble cuando vas a ir! Sinceramente, el que vi por televisión es Nani, porque si bien hay compañeros que ya tienen su trayectoria y todo, obviamente no los había visto jugar nunca, pero ahí Nani siempre es el referente del equipo, el que yo veía de pequeño, porque justo jugaba con Cristiano, entonces como siempre seguía Cristiano, veía a Nani, pero él es el que pude haber dicho que lo vi en televisión, bueno, y Pedro Galese, que es el arquero, pero lo comencé a ver recién hace 3-4 años atrás. Y Nani también fue compañero de Luis Antonio Valencia. Claro, fue compañero de El Toño, y ahí sabemos conversar de El Toño, él sabe, le conté que recién firmó por el equipo querétaro, y ahí me dijo que le iba a mandar un mensaje a felicitarlo, porque él no se había dado cuenta, y ahí me dice que eran bien amigos, que hacían los asados juntos, y que El Toño siempre fue una persona sencilla, que le gustó trabajar, siempre trabajaba muy bien, y por eso, él dice que por eso El Toño consiguió lo que consiguió. Otra de las figuras del Orlando City es el ecuatoriano Jason Méndez, que ya es protagonista en el equipo en las dos últimas temporadas. Lo conocíamos hace mucho tiempo independiente, bueno, yo lo conocía a él, seguramente no me conocía, porque yo estaba en menores, en divisiones inferiores, pero desde que venimos, él se ha comportado muy bien conmigo, hemos estado siempre, después del entrenamiento, hemos ido a comer juntos, él ha tratado de que yo me sienta cómodo, de que me sienta bien acá. Es una relación muy buena, realmente jugamos juntos en la selección, siempre tenemos una buena relación, también acá en la MLS juega Cristian Penilla, Romario Ibarra, que también son ecuatorianos, como le digo, quiero, nuestra liga está creciendo mucho, la idea es esa, como le digo, venir a una liga y seguir compitiendo, y como le digo yo, también crecer como persona y como futbolista. He tenido la suerte de encontrarme gente ecuatoriana y me han reconocido, bueno, ahora es un poco difícil por el tema de la mascarilla, pero sí he encontrado también gente en los malls o en los parques que me reconoce, y en el estadio también. Fue súper emocionante, súper chévere, eso le decíamos a Alexander, justamente la emoción que nos generó el año pasado, verlos jugar allá en Polonia, y todo lo que hicieron en ese mundial, y ahora verlo acá, que esperamos obviamente de parte de todos los ecuatorianos de Alexander, que te vaya súper bien, y que por supuesto sigas cosechando más éxitos. Tener esa oportunidad de conocer a alguien que es un referente, y que seguramente va a llegar a ser una estrella en el fútbol mundial y del Ecuador, le deseo muchos éxitos, y para mí ha sido realmente muy bueno estar aquí, y conocerlo, y que sigan los jugadores ecuatorianos en el mismo camino de él. Un ecuatoriano más que está haciendo historia y triunfando en el mundo, lo seguimos por Polonia, lo hemos acompañado a esta selección, que nos ha dado tantas alegrías, nos hizo emocionar, y en este momento estoy muy contento por él, lo veo crecer, estar tranquilo, pensar en el futuro, además es una excelente persona, nos ha recibido en su casa, con los brazos abiertos, y le deseamos el mejor de los éxitos. Entrevistar a Alexander siempre es un privilegio, es un chico sencillo, que siempre está abierto al diálogo. Como pueden ver vivo solo, yo me hago mi desayuno, bueno, almuerzo en el club, o hay días que desayuno en el club, y como digo, solo me hago las cenas aquí en casa, pero de ahí nada más, un departamento pequeño, hasta cuando ya me adapte mejor y pueda irme a un lugar más grande. ¿Estás de la ciudad de los sueños? Sí, sí. Bueno, de los sueños sí, porque estás a Disney, y es algo muy bonito ir a conocer ahí, todavía no he ido, pero siempre desde chiquito veía todo el tema de Disney, y ahora que estoy aquí seguramente voy a ir. Uno de esos jugadores que pinta para consagrarse en la selección mayor y en el fútbol internacional es el quevedeño Alexander Alvarado. El número 11 de la tricolor marcó tres goles en el campeonato, y fue una de las figuras de la selección. Lo de Alexander Alvarado para algunos fue una sorpresa, para muchos no, porque lo veíamos en Aucas con muchas condiciones, él venía de Gualaseo siendo figura, lo contratan en Aucas y ya tuvo mucho recorrido en primera categoría. Eso, por supuesto, le generó un peso mayor al que tenían otros de sus compañeros, que no habían tenido mayor participación en primera categoría. Es un jugador habilidoso, atrevido, que seguramente va a dar mucho de qué hablar en el fútbol ecuatoriano. Él fue una de las grandes figuras de la selección ecuatoriana de fútbol, y me parece que del sudamericano en general. Un gran jugador con muchísima proyección. Hola Diego, bienvenido a mi casa. Alexander, qué gusto. Bienvenido más bien a Pasaporte a la Gloria. ¿Qué tal regresar a casa? Muy feliz, verdad. Extrañaba mucho pasar acá con mi familia, con mi hijo. Algo que lo esperaba hace mucho tiempo. Contento por regresar, por disfrutar con ellos, por estar acá de nuevo, despertarme con ellos, ver a mi hijo sonreír todos los días. Eso de verdad que lo extrañaba demasiado. Imagino que la alegría más grande es tener esta medalla aquí en el pecho. Sí, de verdad que sí. Sí, fue algo emocionante cuando nos entregaron, cuando nos entregaron el trofeo, cuando festejábamos las fotos, todo fue algo maravilloso. Y saber que tengo un recuerdo de aquello es algo muy emocionante. Alvarado, Alvarado buscando el remate. Alvarado para Arme. Alvarado. Gol. Cuando perdimos con Uruguay, nosotros creíamos que todo se había caído, que todo se derrumbó, que hasta ahí quedábamos, pero el trofe siempre estuvo pendiente de nosotros, siempre nos dio ánimo, nos dio ánimo. Por eso dije que cuando hice el gol con Argentina fue para mí el mejor gol, porque creo que le di un ánimo más al equipo, un poquito más de humor para el siguiente partido, salir a ganarlo. Y como ganamos ese partido y ganamos el siguiente, sabíamos que teníamos que ir por la Copa, que teníamos que ir por la Copa. Y la Copa llegó al Ecuador. También tuvimos la oportunidad de acompañar a la selección ecuatoriana Polonia, donde Ecuador alcanzó la medalla de bronce. Alvarado fue uno de los protagonistas de esa hazaña. Hoy Alexander está concentrado en lo que será el 2021, quiere hacer historia con la selección y con su nuevo equipo, el Orlando City. El 7 de Orlando, el número 22, el número que usé en Aucas hasta el año anterior. Y bueno, este año cambié el 7 y acá me dieron la opción de usar ese. ¿Qué tal el equipo? Bien, todos los jugadores, cuerpo técnico, la gente que trabaja ahí, todos con una cultura muy bonita. Me trataron bien desde el día que llegué. Si bien no entendía casi lo que hablaban, pero me trataban de explicar con señas y me sentí súper contento. Me siento súper contento, feliz de estar acá y ojalá que pueda hacer las cosas de la mejor manera para poder ser llamado a la selección. Alexander es el capitán de esta nueva aventura futbolera. Ha remado desde muy niño para cumplir sus sueños. Y estos hermosos atardeceres en la Florida seguramente será una de sus tantas inspiraciones para seguir triunfando con la pelota. ¡Suscríbete al canal!